Grupo Cero Televisión He jugado de mar, quiero confesarme delante de la gente y mi familia también He jugado de todo y todo lo perdí, le prometí a mi mujer, se refiere hasta la muerte y todo lo perdí, le prometí a mi mujer, se refiere hasta la muerte Una noche y en recuerdo, jugando en el casino, llegó la suerte Una noche y en recuerdo, si pudiera desligarte, le canto compromiso y amarme con locura, con suerte te daré Si pudiera desligarte, le canto compromiso y amarme con locura, con suerte te daré Y amarme con locura, con suerte te daré Y para darme ánimo, me dijo juega el 9 Y yo no les creía cuando el 9 salió Si paga darme ánimo, me dijo juega el 9 Y yo no les creía cuando el 9 salió Y yo no les creía cuando el 9 salió Sois diela mujer Sois diela mujer Pero dije con rabia Sois diela mujer Pero dije con rabia Sois diela mujer Sois diela mujer Pero dije con rabia Sois diela mujer La suerte Rechazada Por mi visión morale Y la suerte, rechazada por mi visión morale Y la suerte, rechazada por mi visión morale Le son mi frente, rechazada por mi visión morale Le son mi frente, rechazada por mi visión morale Le son mi frente, rechazada por mi visión morale Si pudiera desligarte, me canto que amarme con locura Yo suerte te daré Si pudiera desligar De tanto compromiso De amarme con locura Yo suerte te daré Yo suerte te daré Yo suerte te daré Yo suerte te daré